¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Jarmurdo, qué guapete eres, muchas gracias campeón. Me voy a desplazar un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Para ver con vosotros lo que viene siendo el trailer de Red Dead Redemption 2. Y digamos que bueno, ya lo está viendo yo, pero quiero compartirlo con todos vosotros quizás, pues para analizar un poquito entre todos y a ver qué os parece, ¿vale? Así que vamos a ir al lío, así que en 3, 2, 1... ¡Let's go! Bueno, como podéis ver ahí en el horizonte, hay mucho sol, ¿no? Está amaneciendo, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver, pues eso, la cabeza de algo, ¿vale? Y luego veis, pues eso, ¿no? Está claro que es cinemática, ¿no? Y bueno, me esperaba que hubiera habido un poquito de gameplay para hacer una idea de los gráficos del juego, pero bueno, realmente, pues eso, el oeste es así. Y bueno, parecemos el llanero solitario, ¿no? Ahí un poquito, y bueno, estáis viendo también ahí el tren típico, ¿no? De las películas del oeste. Esto me gusta muchísimo, esta es una de las imágenes que más se me ha quedado grabado, porque, ya sabéis, fijaros. La noche... el protagonista, a ver si podemos saber quién es. Fijaros, esta escena es épica, ¿vale? No le he querido poner volumen ni nada, ya que es un vídeo muy cortito. Y bueno, ahí lo estáis viendo cuando sale la fecha de lanzamiento y todo. Y bueno, decirme qué os parece el tráiler. La verdad es que me esperaba que hubiera sido un tráiler gameplay, ¿vale? Pues para haber cogido y habernos hecho una idea de los gráficos. Entonces, es un tráiler quizá muy flojillo y ya está. Y bueno, decirme vosotros si os esperáis un poquito más. Yo la verdad es que esperaba haber visto, pues eso, ver un poquito entre gráfico y cinemática. Pero bueno, chavales, esto es lo que hay y demás. Así que bueno, dicho eso, si os ha gustado el vídeo, dale a like, coméntame y suscríbete. ¡Hard Murdo! Queremos que te quedes un poco más, que es que los vídeos tan cortos se nos hacen muy mal, ¿vale? Porque ya esta mañana ya no te volvemos a ver. Bueno, chavales, no os preocupéis. Que nada más que pueda, os voy a dedicar un vídeo un poquito así más largo y todo, pues para estar un rato con vosotros, ¿no? Y daros la noticia más importante, ¿vale? Porque creo que todavía no acaba aquí todo esto. Si hay alguna noticia importante en el día de hoy y todo, la traeré. Y ya digamos que ya más relajadamente, más tranquilos y ya sabéis, a nuestro horario como siempre. ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, revienta el botón de like, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, que ya han salido los forajidos, han salido los bandidos, ¿no? Y díselo también a tu vecina, esta chica tan guapa, ¿no? Que te la va a llevar al oeste, no monta caballito y... Tócate las pelotillas. Bueno, chavales, me voy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!